El hecho de ser una extraordinaria jugadora histórica en México, pues tampoco garantiza que vas a ser una buena entrenadora, ¿no? Y en el caso de Maribel está consiguiendo éxitos y lo principal también es que se puede desarrollar una carrera en este ámbito. Atención que viene con este disparo que se va por encima. Ahí está Brava, segunda llegada por esta banda en una muy buena escapada por parte de Cáceres que encuentra la opción y no duda en probar de larga distancia. Sí, pero no vio a Mía, ¿no? Que venía entrando sola. Mira, aquí la vemos. ¿La China está en buena oposición? ¿Atenta con la CDL? Sí. No, 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 creo que lo que hizo fue correcto. Es que nadie le pica ni a...